Música Hola a todos chavales, soy Infernal y os traigo un nuevo vídeo Bueno, este vídeo es referente a la actualización que hicieron ayer para la Xbox Y bueno, con la actualización que hicieron ya prepararon el DLC del nuevo pack de mapas que van a sacar el martes que viene Aparte de temas, cambios que hicieron, bueno, voy a enseñaros primeramente Bueno, este mensaje ya está desde hace tiempo Tenemos aquí en Xbox Live, si buscamos partida pública Veis que arriba nos sale una llavecita Al lado de los símbolos de Newtown y Transit, bueno, y Green Run nos sale una llavecita Mucha gente cree que será el nuevo mapa de zombies o quizás el modo Tarnet, no sabemos Tendremos que esperar Tiramos para atrás, si nos vamos a marcadores Esto está todo normal como siempre Pero en Green Run tiramos a la derecha del todo Y vemos que está el nuevo modo de juego Cafetería convertida, bueno, sería Turned Dinner, pero bueno, en español la traducción es Cafetería convertida Aquí lo veis, serán partidas de 1 contra 3 Como podemos ver en los proyectos Igual que en el modo pena son 4 contra 4 En modo convertido, serán 1 contra 3 Bajamos abajo y vemos aquí que está el nuevo mapa de zombies Que una curiosidad es que no se llama Die Rise Se llama Gran Avance Die Rise es el modo de juego Como pasó con Green Run, que Green Run era el mapa Y Transit era el modo de juego Pues aquí vemos que Die Rise es el modo de juego Y Gran Avance es el mapa Y bueno, no tenemos nada más aquí que nos llame la atención Y yo creo que aquí Diablillo se me ha unido Creo que es su sobrino Bueno Nada más que deciros, solo es esto Que estamos preparando partidas Tojo y yo vamos a hacer el martes que viene Subiremos yo, subiré mi primera partida live Comentari En el modo Tarnet Y después subiremos el live también Tojo y yo La primera partida en exclusiva Al modo Hay al nuevo mapa de juegos Gran Avance Y bueno, espero que os haya gustado Esta tarde subiré otro vídeo Con Con un easter egg que han sacado También con la nueva actualización Ya lo veréis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós